En el área periurbana de la ciudad, los encargados de llevar a cabo este censo son los funcionarios de la Ceremia de Salud y del SAC. Allí conversamos con el encargado del programa de control de hidratidosis de la Ceremia de Salud, Raúl Ruiz. La actividad que estamos realizando el día de hoy en Punta Arena es parte del programa binacional de erradicación y control de hidratidosis que partió el año pasado. Esta misma actividad ya la hemos realizado en la ciudad de Porvenir, en la ciudad de Puerto Natales, en la ciudad de Puerto Williams. Y ahora en esta oportunidad nos corresponde trabajar en la ciudad de Punta Arenas. Las actividades que nosotros vamos a realizar durante estos días son específicamente levantamiento de información. Vamos a levantar la información con respecto a la población de perros que existen en el sector. Aparte de recabar la información sobre canes existentes, se les entregará pastillas antiparasitarias a los propietarios de los perros para que dosifiquen y desparasiten a sus canes. Además se realizará un muestreo de toda el área para ver la presencia de la hidratidosis. Este censo canino finaliza el próximo sábado y se espera encuestar a mil hogares. Para la realización de este censo cuentan con la colaboración de personas del ejército, alumnos de la Universidad del Mar, alumnos voluntarios de la Universidad de Magallanes, entre otros. En forma paralela, en el área urbana, el censo es encabezado por el municipio de Punta Arenas, dividiendo la ciudad en cuatro sectores, comenzando en Avenida España, esquina Angamos. Aquí se piensa encuestar unas 2.700 casas. ¡Suscríbete!